Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Antonio Mentes, trompetista de la Sonora Santanera y me da mucho gusto recibirlos aquí en esta casa, en este santuario de reconocimientos de música, de anécdotas, de historia y de tantas cosas tan bonitas, obviamente también tristes, porque no, la vida tiene de todo. Y vamos a estar aquí platicando un ratito, un ratote, lo que ustedes gusten, amenamente, porque hay mucho de qué platicar, sobre todo de esta institución de la Sonora Santanera, pues que se formaran aquellos años de 1955 y en el 60 que fue que se grabó la BOA, pues de ahí para acá se han venido dando pues grandes éxitos a lo largo de esta carrera, éxitos tras éxitos, porque cuando no ha sido un disco famoso ha sido el otro y pasando por tantos y tantos integrantes que desafortunadamente ya no están con nosotros en la actualidad, Bueno, pues aquí hablando de la formación, del inicio de la Sonora Santanera, como les dije yo en 1955, que don Carlos Colorado llega a la Ciudad de México para formar e inicialmente traía la idea de formar una orquesta, porque en aquel tiempo pues se estilaban las grandes orquestas de baile, aquellos salones de mucho glamour, entonces don Carlos Colorado llega de la Barra de Santana a Tabasco, en ese hermoso estado de Tabasco, a formar aquí en México la inquietud de formar una orquesta, pero se encuentra con la situación, lo más práctico en ese tiempo, pues era un grupo más pequeño, entonces llega él a estudiar en la iniciación artística de Bellas Artes y ahí conoce a los que fueron los fundadores de la Sonora Santanera, como por ejemplo Juanito Bustos, Silvestre Mercado, don Sergio Celada, andrés Serrones, obviamente don Carlos Colorado y otros muchachos, Héctor Aguilar, otros muchachos que estaban en ese tiempo, en ese grupo de blanco y negro, y de ahí bueno, fue que se empezó a formar la Sonora Santanera, como grupo nada más, Grupo Tropical Santanera, así llegó con ese nombre de Tabasco, se le puso Tropical Santanera, ya después con los años, después antes de grabar la BOA, el señor Jesús Martínez Palillo, les bautiza como la Sonora Santanera, tomando como un dato también, imitando el nombre de la Sonora Matancera, que por aquellos años, la Sonora Matancera estaba en los cuernos de la luna, entonces a raíz de la nombre Sonora Matancera, nace el nombre de Sonora Santanera, tomando en cuenta el lugar de origen de don Carlos Colorado, Santana Tabasco, y bueno, pues de ahí inicia la Sonora Santanera, con grandes éxitos, iniciando por la BOA, los aretes de la luna, y todos esos éxitos que vienen en ese primer álbum, que abrió las puertas a la Sonora Santanera, a nivel nacional e internacionalmente. Y también quiero mencionar un disco muy famoso, muy bonito, que posteriormente lo hiciera la señora Sonia López, que le dio una identidad a la Sonora Santanera, ese disco hermoso, donde viene el ladrón, donde vienen todas esas canciones que la señora Sonia López hizo, y bueno, se quedó para la posteridad hasta la fecha, ese disco se sigue siendo un éxito. Y su servidor, Antonio Méndez, entra a formar parte de esta agrupación en 1973, 74 más o menos, en una temporada del Teatro Blanquita. Y yo me encontraba en la orquesta de acompañamiento, yo no estaba en la Sonora Santanera en esos tiempos, en el 73, y yo me encontraba en la orquesta de Cucu Gualtierra. Entonces llega la Sonora Santanera y de emergencia necesitan un trompetista. Entonces se me habla como emergente y me dicen de, oye, Toño, no te quieres, o no nos quieres hacer el favor de, pues nada más durante la temporada de este mes, pues echarnos la mano y doblarte, porque sabían que yo estaba con la orquesta de Cucu Gualtierra. Y así fue como yo prácticamente debutó en el 74, ya como trompetista. Los trompetistas siempre han sido tres. Entonces se enfermó a don Carlos y yo entré como suplente, pero cuando ya don Carlos se integra de planta otra vez, pues me dijeron, oye, pues mejor quédate ya, porque qué tal si alguno de otros trompetistas se llega a enfermar y yo ya quedo como titular ocupando el lugar de trompeta. Don Carlos Colorado muy atinadamente, a diferencia de aquellos grupos tropicales que estaban en aquellos años, que eran primera y segunda trompeta, por ejemplo, si nos referimos a la matancera o a las sonoras que había, pues eran dos trompetas nada más. Entonces don Carlos Colorado abrió el acorde para meter la tercera y darle así un sonido característico en el acorde de las trompetas. Por eso cuando entran las trompetas, cuando entran los primeros acordes de la sonora santanera, se identifica por el sonido principalmente, el sonido del metal. Luego el acorde que don Carlos Colorado supo imprimir, manejar, buscaba mucho el choque de la séptima con la tónica. Entonces ese choque de la séptima con la tónica fue un estilo que la gente lo oyó y dijo ¡Ah, caray! Pues esta es la sonora santanera. Sonia López, la preciosa, simpática y extraordinaria vocalista de la sonora santanera. Cuando me miro, yo temblando lo miré. Cuando se acercó y yo sin habla me llené. Sálgate de la cama, enseguida me ordenó. Yo le obedecí y vea lo que pasó. ¡Ay, usted! ¿Qué pasó? ¿Se desmayó? Vamos a meter ya a la forma de tocar. Entran los ataques, entran las legaduras, entran las sílabas. Aquí se toca mucho con las sílabas. Du, 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 du. Es otra de las formas que identifican a la sonora santanera las sílabas. La sílaba ta, es otra sílaba diferente al du como ya bien puse el ejemplo de perfume de gardenia y las tres trompetas haciendo lo mismo se oye un ensamble bonito también quiero hablar un poquito del sonido de la trompeta mexicana que es lo que le ha dado la identidad a ese estilo tan bonito que ha agarrado fama en México desde los tiempos de los años cuarentas cuando empezaron las grandes orquestas de baile por ejemplo voy a remontarme a los estilos de los metales de la orquesta de Pérez Prado por ejemplo fue una identidad tremenda ese sonido de trompeta de sonido de trompeta mexicana yo creo que tenemos en México esa característica y de interpretar nuestro metal a los estilos que requiera pues aprovecho para decirles que la sonora santanera todos tenemos en nuestro haber trompetas yamaja ¿por qué? porque nos da esa unificación de sonido nos da ahora sí que esa característica que nosotros necesitamos que se oiga obviamente la afinación obviamente el mismo sonido yo creo que todo eso pues todo eso corresponde a con qué instrumento vayas a tocar en este caso nos hemos identificado mucho con la marca yamaja que son unas trompetas muy buenas maravillosas de muy buena calidad bueno amigos pues ya cambiamos de locación para que vayan ustedes conociendo pues cada una de las partes de esta su casa de estudio de la sonora santanera en este momento nos encontramos precisamente en el salón de ensayos aquí donde salen todas las ideas donde se planean muchas cosas donde se trabaja arduamente en lo que les comentaba precisamente en ese trabajo de sección que tenemos ahora ya me encuentro precisamente con la sección de los metales de la sonora santanera pero sí quería yo presentarles este salón de estudios de ensayos y de grabación también porque tenemos nuestros aparatos hola que tal amigos yo soy rubén a orduña soy originario de marabatío del encinal municipio de salvatierra guanajuato así es amigos yo soy francisco méndez trompetista de la sonora santanera mi señor padre es el señor antonio méndez ya con toda su vida aquí en la agrupación que tal amigos yo soy hércules martínez pineda originario del estado de méxico y muy orgulloso de ser mexicano y gracias al mes otoño méndez a la sección que invitó a participar con la sonora santanera bueno yo tomando la palabra francisco méndez mi trompeta es una lleno estoy totalmente encantado con este metal porque yo toco la tercera cuerda a veces en algunas canciones hasta la cuarta cuerda y la verdad esta trompeta se me facilita muchísimo por la gravedad de las notas no hombre es totalmente una cosa maravillosa he tenido otro tipo de trompetas pero obviamente esto es un encanto para lo que yo lo ocupo me fascina yo elegí cuando nos dieron esa oportunidad elegí yo elegí la trompeta Los Ángeles me he sentido muy cómodo con ella aquí se trabaja mucho hay que estar tocando las dos horas que normalmente tocamos estar toque y toque y toque y toque y por eso es que yo elegí un poquito una trompeta ligera bueno como lo comenta mi compañero Rubén en la música de Sujana Santander hay que estar toque y toque todo el tiempo entonces yo creo que las trompetas son muy buenas para este género bueno a mí como ahora sí que me toca la sección de trompetas no dirigirlas simplemente ponernos de acuerdo básicamente me enfoco mucho al sonido el sonido redondo amplio diáfano sobre todo pues sí dos puntos que considero importantes que nos ayudan mucho a tener la sección de metales se puede decir que manteniendo esa identidad de la Sonora Santanera uno de ellos es que tenemos aquí gracias a Dios a Don Antonio Méndez al primero que recurrimos para para tener esa esa identidad clara es a Don Antonio nos apoyamos con Don Antonio él nos va guiando para para hacer las cosas como se deben de hacer y pues la otra que siempre en cada ensayo siempre que vamos a montar un tema escuchamos la versión original de hecho también como decía mi compañero Rubén en los ensayos en los ensayos uno no crea que ya porque no sabemos las canciones ya no las tocamos ya no las ensayamos no claro lo que estamos tocando el repertorio tradicional de la Sonora Santanera ensayo tras ensayo lo repetimos y lo repetimos una de las cosas muy importantes que hacemos para que la sección suene a eso a una sección de metales son las respiraciones por ejemplo tenemos siempre marcado donde vamos a respirar en alguna frase o hasta donde va a llegar esa frase y también bueno tenemos marcado si vamos a tocar con tú si vamos a tocar con du si vamos a ligar si vamos a combinar tu du entonces todo eso lo tenemos lo tratamos de tener lo más claro posible para que la sección suene mejor si en una frase si en una frase va a ser de tres compases todos tenemos que soportar esa frase de tres compases y por algunas situaciones de cuatro todos tenemos que soportar esa frase de cuatro compases bueno quiero abundar un poquito en lo que está diciendo Rubén si este tiene mucho que ver los ataques voy a diferenciar un poquito de molero por ejemplo perfume de gardenia que hace rato me referí a las sílabas que es muy diferente a cuando tocamos un merengue un merengue todo va sincopado muy cortito y muy estacato para que para que la nota sea más ágil por el tempo tan rápido tan movido entonces no puedes frasear obviamente como un bolero ni con esas frases de tu de tu y ligadito ahí es puro estacato puro picadito y muy ágil muy ágil el fraseo aquí lo interpretativo es muy esencial que tu sonido exprese diga algo que transmitas y que la gente vibre con tu sonido aplausos 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 aplausos